Chicos, antes de que empiece el vídeo, deciros que estamos haciendo un sorteo gracias al equipo de GG Rocks Como ya sabéis, estamos en GG Rocks Para participar, bueno, obviamente suscribiros al canal, seguidme en Instagram Y tenéis un enlace pues con todos los requisitos que podéis hacer Cuanto más requisitos hagáis, más chances tenéis de que os pueda tocar Y como veis en la imagen, pues un Apple 5, un mando a elegir o un teclado y tarjetas de 20 dólares Así que bueno, muy guapo este sorteo, gracias a GG Rocks por hacer lo posible y ahora disfruten del vídeo Por favor, por favor, nene, por favor, ¿vale? Ok, me lo estás pidiendo por favor, ¿eh? Solo pido, enchufa el mando, juega como Zen Ok, ok, vale, vale Ahora has estado jugando como el primo de Zen, que es diamante, ahora juegas como Zen de verdad, ¿vale? Sí, claro, atento, ¿eh? Es que yo juego bien cuando quiero A ver Atento, ¿eh? Tú tranquilo Sí, yo estoy tranquilo No te va nadie Si la pasa izquierda es gol No sé si llevo, ¿eh? La verdad Está bien, está bien Es gol suyo Te va, ¿eh? No, no es gol suyo, bro Estás tú, la falla Tengo mío, open tuyo, open, open, open Bien, ¿ves? Ese de las mete, tú también Bien Ya lo ves, bro Te ha gustado, ¿eh? Como le he tirado No, ya era hora, bien, bien, bien Mira, ya he llevado más puntos ahora que casi en todo el partido anterior Qué bien Qué bien, ¿eh? Es un buen comienzo, ¿eh? Espera, mira, es que igual le tengo que bajar el volumen al Rocket Porque no me logro concentrar Y ahora haces fake, incluso Sí, y mete un golazo, ¿eh? Sí, sí Mira, 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 mira O me la devuelves No te he mirado, la verdad Cuidado Cuidado No se tira Pues no, se la he dejado muy incómoda Pero baja, déjame meter Un top of touch Cuidado, ¿eh? Tiene esos tiseles ahí Yo no tengo nada de boost No puedo hacer nada Qué triste, no le he bumpiado Bueno, alguien se ha llevado un timeout Ah, vale, por el comando Osticela Prime, ¿eh? No, a ver, Osticela es bastante mejor que tú, ¿eh? Eh, eh ¿Qué has dicho? A ver ¿Qué has dicho? A ver El paso es medio gol, ¿eh? Bro Osticela te está metiendo la polla Bro, 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 bro Escúchame, escúchame Sí Sí Pues voy a hacer 50 y ya está Pues 50-50 No lo sé ¿Tú o voy yo? ¿Dónde estás? Sí, yo Bendita rel otra vez No, no Eres muy bueno, bro Nezhogs de antes de ayer Si no me equivoco Mira, yo Bulls no tengo, la verdad Llevo como 3 horas Yo necesito I need time, eh, para pillar Bulls Porque no No me la tiro Yo estoy viendo la historia de mí cuando fue ese Psycho ¿Has visto el clip entero? Creo que no lo han visto La gente no ha visto el clip entero, ¿eh? Yo no lo he visto, yo solo he visto la historia y sale el gol y listo ¿Qué es el problema? ¿Qué es el problema? ¡Roba el Bruce! ¡Roba el Bruce! ¡Roba el Bruce! Toma, bro, qué golazo vas a meter Sí Bro Dale Jo Me he cagado, eh Open Casi, bro Medio De nada, bro Joder, bro Al puto palo, Juan Dale, bro Madre mía, te arrolla Tranquilo, que aquí me volteo, le robo el bus y estamos Open Lo de meter, meter Toma ¿Qué ha hecho? ¿Qué media? Open De nada, bro Vale, poco a poco Ya tenías que meter uno de mis pases, ¿no? De nada Mira, nene ¿Puto malo? Te tengo delante y te parto de otra pierna, ¿vale? ¿Qué bien? ¿Cómo lo ves? No, la misma, la misma, la misma La misma Por favor Yo más tiempo no puedo hacer, ¿eh, nene? Ahí está Y sigues Yo tengo cero, ¿vale? Tú tranquilo Tú, mira Mientras yo estoy en el campo Tú tranquilo Es que los dos partidos anteriores Has estado en el campo Bueno, no, en verdad no has estado, ¿eh? Bueno Por eso te lo digo, ¿sabes? Creo que tú no estás en el campo, ¿eh? No, porque me vas a mandar a otra Open, bro ¿Ves? No, lo que te estoy dando de pases, bro ¿Qué es? Te lo estoy dejando open, literal, bro Eso ha sido un buen challenge, la verdad Es un buen challenge Buen pase, bro Ya lo ves, bro De nada Claro, hay que reconocer Esto pasa cuando nene es creativo y se pone en serio, bro No, esto No, no Ponme otro titulo Que se haya de opuesto El de Zen, el de Zen Esto pasa cuando nene juega como Zen Déjame ir A ver A ver, a ver qué haces, Zen ¿Eh? ¿Te la pongo medio Zen? Sí, ahora llego, ¿no? Hostia, hasta la toma por culo A ver, no me va a meter, no me va a meter No me va a meter, bro Tú tranquilo Está bien, está bien Dime que has pillado buses Está seco Bueno, pero me pillé ahora Está bien No, creo que no, ¿eh? No, no, está bien, está bien No, no, de verdad, está bien Es tuya, es tuya Calma, es tuya Pues ya Pira el bus Estoy en medio Si te gusta ¿Fequeo aquí? Sí, sí, fequea, fequea Un poquito Me marcha atrás Qué bien Muy fácil Con salse y limón Con salse y limón Esto pasa cuando nene juega como Zen Y yo juego como tengo que jugar Mal, ¿ves? Como un puto retrasadito, ¿no? Qué bien Voy a hacer el fake del fake Ahora sí que se lo comen, ¿eh? Atento, ¿eh? Ahí está, ¿ves? No está, no he esperado Ahora la pone en medio O mete cualquier Que te apetece Ni una ni la otra, bro Ha sido un gran intento, ¿eh? Roba el bus, roba el bus Gracias, camarada No te preocupes, pero si fue yo ¿Para mí? Sí Me está esperando, me está esperando Tuve que hacer eso Pero he hecho pre-jam Puede haber pasado a mí Porque yo soy veloz No Soy como ¿Sabes la frase ese de Rayo? La frase de La intro de Rayo McQueen Soy veloz A veces no siempre va bien ser veloz, ¿eh? Porque si no, que eso no te gana el nene Te rompido la pierna Claro, me vengo en un minuto Eres muy malo, ¿eh? Qué bien hemos jugado, nene, de verdad Qué bueno eres, bro Gracias, bro Me la soy la puta cabra, ¿eh? Mi foto de perfil lo hizo todo No, es una locura, tío Si los mismos cuernos llevas Toma Shark Ese es un pesado Ese no me va a salir ni una, bro No vamos a ganar porque eres muy mayor Toma Me dio un besito, ¿eh? Estamos bien Muy bueno Se me para cuando te veo Voy, voy, voy a probar Y ahora inventa ¿Lo has intentado esta vez? Sí, nene Si se da ganas Y yo piqueo Puede Déjala, déjala He confiado en el call, ¿eh? Para nada me lo ha comido ¿Qué tiras, cabrón? ¿Te ha gustado, eh? Chulo, que tú lo has hecho, ¿eh? Esto pasa cuando yo no creo que lo he jugado como Zen Qué barbaridad ¿Era? Sí ¡Qué locura! ¡Va! 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 Le has dicho a nene que no va a pillar una esta partida y se ha enfadado, eh! Sí, sí, eh! Se ha puesto en modo Zen Veo el boost del otro, eh! Se la vienes a mandar aquí No sé si veis el circuito, pero estoy ciego, ¿no? Sí lo veo Sí lo veo Pero estoy confiando en ti, bro Vengo aquí Que bonito, eh Va a tocar Deja, deja Dejo un piado, tú tranquilo No van ahí, no van ahí Dejo el bus, dejo el bus Bueno, tú tranquilo He intentado A ver, es que si voy a por ese bus Nos marcan, ¿sabes? La verdad lo hubiera tomado yo Sigo Tú puedes ir por bus tranquilamente, eh Yo le fuerza A ver, ¿cómo fuerza? Está bien, está bien, calma Ok, con salsa He empujado, está bien Para mí Bueno, no, pilla a bus, pilla a bus, pilla a bus ¿Las pedo para ti? Yo te la doy a ti, ¿sabes? Pues yo meto este bolazo, ¿vale? Claro, a ver Si tú me la pillas, yo te la doy, ¿sabes? Cuando tienes razón, tienes razón Las cosas como son Sí, al puto coche, ¿sabes? El pase es medio gol, si me preguntan, eh Sí, sí La raid es tres cuartos de gol, eh No, no, el pase es medio gol Qué bien Permíteme que insista Sí Tara Voy a ir a por bus Tú, pilla pants Achucha por ahí, pero no me vendas, ¿vale? Perfecto Ok, eh, mira Te he vendido, pero no tiene nada, bro Es ocilon Joder Hostia Vaya puto Vaya Vaya ¿Vaya? Pero pújale o algo así Por todo A ver, eh, confío en ti, ¿sabes? No A ver, a ver A ver ¿Puedo confiar en mí? Pero empújale o algo casi Casi no me dejan solo No sé Cuidado con el Spanish, eh No, no, no hacen Spanish en ningún caso ¿Cómo lo sabes, bro? Una mentalidad que tengo yo No conoceré a la gente No tranquilo, si quieres le entro primero, eh Bueno, bueno Sí, este de atrás Calma, calma Me pone nervioso eso cuando vienes para atrás, eh Porque no sé para dónde va a ir el balón Yo estoy hacia atrás, eh No estoy contigo ¿What the fuck? ¡Qué bien! Pero, 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 pero Escúchame, ¿qué coño ha hecho mi coche? ¿Me acabas de hacer eso de reset? Mira, mira, mira esto Esos son los riscos, bro Sí, sí Sí, sé cómo te lo he dado Pero qué cojones Qué rico Escúchale a por el fray Esos son los riscos Que gustan, la verdad Vaya puto gol, tú Directo Se va recto La confianza que te tengo, bro Es increíble Déjame ir, bro La confianza que me tienes es una barbaridad, eh Yo creo que es demasiada incluso, eh Estoy en el top, pues no lo sé La verdad, creo que sí Pero como nos han quitado bastantes Y antes me han quitado puntos Porque se me ha petado el juego Vaya, vaya ¿Pero este tío? He hecho algo muy loco Venga, stake tú puedes, bro Tú contrao silencio Sí, pero ahí ya no voy Porque no tengo gusto No te vendo, eh Tú tranquilo, yo no te vendo No, no, ahora entré No te voy a vender No, no, no te voy a vender Ahí está, bro ¿Ves? No te he vendido ¿Y ahí? No, tampoco Estoy ahí ¿Has visto? Que no está soy yo Que me ha mandado a otro planeta, tú Me estoy aquí, bro Me he vuelto Toma Hostión Psycho Venga, sí Buenas Oye Eres un puto chaser de mierda, eh Ibas a chutar y me hubieras vendido otra vez, eh Lo sabes, ¿no? Porque meter no metías No, sí Iba a ser un double Pedazo de mierda Un double con 20 bucks Que te he visto Sí No, 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 no No Se le batieron un double reche No Qué puto fringado, Tom No Qué puto fringado, tu Qué bien Yo iba a piquear, bro Qué bien No me dejan brillar, eh Están apagando mis luces Oh, ahorita ¿Quieres un gol? Al mismo poste, mira. Yo hubiera preferido que te hubiera sido por boost, la verdad. No, 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 tú tranquilo. Yo boost tengo, eh. Y no te voy a vender, eh. Este partido no hay ventas. Tienes tiempo, tienes tiempo, mira. Llévate el boost si quieres, incluso de medio. No me ha dado el... Primer toque para ir por boost de medio, la verdad. Tengo un piado. Joder, bro, le empuja el boost. Joder, bro, eso no llegue... ¡Opa! 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 ¡Que molazo, bro! Ha entrado 104, tú. Toma, bro. ¡Hostias, vaya misil, tú! ¡Hostias! Como te he enseñado, eh. Que bien, he aprendido de ti, eh. No, hostias, ese que me tiró ese boost. ¡Exacto! ¡Claro, claro! Ese vídeo me acuerdo porque venía muchas pillitas, eh, también. ¡Que bien! ¡Que bien! No tengo boost, eh, la verdad. ¡Si! No, te has lanzado. Que bien. Pilla boost, pilla boost. Eh, pues no hay. Tengo que hacerlo, eh. También tenía que tirar, por si acaso. Lo que no he hecho cata en la chip, digo. ¿No? Nada, bro. Que he forzado un balón y ya está, ¿sabes? Sigue. Juego con todo, eh. Va a ser arreglado. Especha que te mataban. He tenido por tu vida. Toma, leo un peado. Tiene otro, eh. Venga, sí. No tengo boost, eh. Puedo esperar este boost. Espero que salga. No sale. Ah, sí salió. ¡Ah! ¡Ah! La toco. Puedo esperar. Corremos para atrás. Pues no has hecho una mierda, eh. A ver, estoy con 20 boost atrás tuyo, ¿vale? Han ido los dos y le he golpeado uno. Tienes mucho tiempo. Pero no tengo boost. Tú tranquilo. Yo sí tengo. Tú tranquilo. Yo sigo teniendo boost, eh. Tú tranquilo. Tú puedes ir por boost ya, eh. Tú ve por boost. Tú ve por boost. Tú ve por boost. Me han reventado. Eres bueno tú, eh. Ahora sí que voy a pillar el boost, eh. ¿Lo fijas en mí? Sí, le he golpeado al otro y le he golpeado al otro. ¡Nada! 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 Es que... ¿Cómo te libero el campo, eh? ¿Cómo te dejo con...? ¿Cómo que haces espacio, eh? Como Morata, eh. Que no me te jodos, pero... Haces el trabajo suyo. Uno se mete a la portería y otro para atrás. ¡Pum! Haces el trabajo suyo. Plaga, plaga para tu casa. Soy Sergio Ramos. ¿Qué? Pepe en su prime, eh. Diría yo. Pues ahora te follan, eh. Cuidado. Lo que he dado, lo que he estado bien. Lo que he dado, lo que he estado bien. Oye, oye. Creo que llego ahora. Un problema es que no tengo burba, eh. Cuidado. Con fuerza arriba, eh. Pero lo que pasa es que sigo sin burbas ya hace un buen rato. Otro. ¿Y el otro? Vale, no me agudes, creo. O... Es que me he lanzado al balón anterior. A ese me lanzo. Yo tenía que ir porque si no me he metido a gol. Este hay que ganar de ADN, eh. Si, si. Te sigo. Juego con el Spanish. No, no, bro. Te dejo el bus de esquina. Yo... Fuerzo esto. Me ha matado, bro. Debería haber... Creo que es... Ah, no sé. Quizá podría haber hecho otra vez. Ah, creo que fui muy pronto también. Sí. Voy. I got it. I got you. ¿Por qué no muere? Mándale atrás. No se me ha ido. 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 A casa. ¿Puedes? Sí se me ha ido. No se me ha ido. No se me ha ido. Izquierda. Uy, mierda. No troleo. Me choca, tía. ¿Sabes? Sí a dios. Bro, en pantalla le he esquivado. ¡Bro! Te ha vuelto a morir, ¿eh? ¿Voy a o tú? Siguiente de tú Voy a Esta mierda de tiro Pero además que tengo 12 de gusto, ¿eh? Sí, tú tranquilo Quédate ahí en backward Te la va a dar Te la da Tú tranquilo, tranquilo Sigue tranquilo, ¿eh? Yo sigo tranquilo Tú sigues muy tranquilo Qué bien ¿Cómo te tranquilices, eh? ¿Pequeña? ¡No! Tranquilícate, pequeña Todo va a estar bien Todo está de puta madre Tranquilo No está bien porque no tienes manos, nene creative No está bien porque no tienes manos, nene creative Joder ¡Bro! Ahí está de puta chiste, ¿eh? ¡No! No se va a perder Tú tranquilo, bro Tú tranquilo, hermano Que me mata O sea, me muero yo Y él no Irmado Irmado O sea, ¿cómo puede ser Que yo muera y él no? Porque es que Eso hubiera tenido yo open ahora Bueno, open no Pero 1v1 Joder, mierda, tío El juego es racista Te lo he dicho A ver Tío, no puedo decir nada más Psycho Con el PAC musti que me he metido Yo creo que te ríste